Esto empezó en el año 1999, antes de que sumiera Gustavo, porque ya era una visión que tenía Melchor. Entonces, ¿qué hizo Gustavo cuando subió a su primera intendencia? Lo puso en marcha. Él dijo, esto de mi papá fue bueno y quiero darle una continuidad a San Isidro en todo lo que hace a nivel inicial, nivel primario, secundario y un instituto terciario con salida laboral. Estoy cursando el cuarto año del profesorado a nivel inicial. Bueno, este profesorado realmente en estos cuatro años que hemos cursado nos ha dejado una enseñanza excelente, sobre todo a nivel humano. Yo comencé a trabajar en la institución cuando recién se iniciaba prácticamente la carrera inicial. Comienza en el 2005, yo ingreso en el 2006 con grupos reducidos en ese momento porque era una carrera nueva en la institución. En aquel momento recuerdo que eran grupos realmente entre 10, 15 personas. Hoy ingresan a la institución en primer año 80 personas. Realmente la cantidad de alumnos que tiene el instituto es impresionante. Variamos de año tras año entre 700 y 900 alumnos. Y hoy está funcionando a nivel región como uno de los lugares con mayor salida laboral no arancelado. Estoy cursando el cuarto año del profesorado a nivel inicial y la enseñanza del instituto la verdad que es muy buena. Nosotros en estos cuatro años que estamos cursando realmente nos sentimos cada vez más confiadas cuando vamos a realizar las prácticas. Los profesores nos brindan esa confianza y las herramientas que después tenemos que emplear. Estoy en el profesorado de educación inicial en el cuarto año y la verdad que estoy muy feliz de que llegué con mis compañeras y también las profesoras que son muy importantes en estos años. Los aspirantes a ingresar a la institución en general pertenecen a nuestro partido. Hay gente que se aproxima de otras zonas. La cercanía nos ha beneficiado mucho cuando cambiamos el lugar de la sede. Le damos salida laboral a la región y los alumnos solo abonan una cooperadora. Lamentablemente no tenemos por ahora cursos a mitad de año porque las carreras comprenden todo lo que es materias anuales. Entonces sí los podemos invitar que vengan a inscribirse a partir de la primera semana de septiembre. Comienza la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Se encuentra en la calle Don Bosco 57, acá del partido de San Isidro. Una de los anexos en la calle 3 Febrero 119, también acá en San Isidro. Y la parte de salud en el Hospital Central de San Isidro en Avenida Santa Fe 471, también del partido de San Isidro. Bueno, para la inscripción se necesitan cuatro fotos 4x4, DNI original y copia, título secundario completo y bueno, la cooperadora de 100 pesos al momento de inscribirse este año. Los interesados pueden comunicarse al 4 512 3127 o vía mail a institutomunicipal.com.ar o en la sede central Don Bosco 57. ¡Gracias!